Bienvenidas, bienvenidos a todos, una vez más aquí en Caminando Juntos, gracias hermano para acompañarme en este camino, y hoy nos acompaña en este Caminando Juntos, hoy, la maestra Leslie Vanegas, desde El Salvador. Tuve el placer de compartir la palestra con ella en el Encuentro Último Global, junto con Victoria, mi esposa, y me encantó, me encantó su Practicar el Curso, o sea, esto es para practicar, no nos andamos con vueltas. Leslie, bienvenida y gracias por estar aquí. Bueno, gracias a los dos, de verdad, por haberme invitado, es un honor para mí compartir con ustedes, y pues aquí estamos para platicar un poquito de nuestra práctica con respecto, y nuestro caminar dentro de un curso de milagros, que es bastante fuerte, nos mece a todo, se nos caen las estructuras, pero pues el renacer, lo que nace después de todo eso, es maravilloso. Leslie. Gracias, Leslie, bienvenida. Gracias a ti también. Me encanta esa energía. ¿Qué día cumplís años? 18 de diciembre, Sagitario. Yo sabía, yo sabía, sentía el Sagitario ahí, yo dije, esta chica es de Sagitario. Yo también soy de Sagitario, y mi hijo también es de Sagitario. Ay, también mi hijo. Bienvenido entonces al club. Henry, ¿no tenés carrera de Sagitario vos? Lo bueno de Sagitario es que a todos les gusta bailar, así que la rumba la armamos donde sea. Es verdad, es verdad. Es que es verdad. Vamos con, entonces, no, me encanta tu forma de empezar. Yo te quería preguntar, y para abrir un poco el conocer a Leslie, contame en dónde estabas parada, el segundo antes, a decir, llegó el curso de milagro a mi vida. El curso de milagro llegó y yo no sabía que era el curso de milagro. Hasta como unos años después me enteré que era el curso de milagros. Resulta que, pues, como conté en el encuentro, estaba pasando por una situación de esa donde, como en un mes, me senté en la sala del lugar donde vivía y decía, qué bella es mi vida, tengo todo. Tenía a la persona que me quería cerca, tenía un lugar donde vivir bonito, un buen trabajo. Y yo dije, qué, qué vida esta. O sea, tenía todas mis cuentas pagadas. Y entonces ya sabes que las tarjetas ofreciéndote el límite más alto. Yo me sentía, no, pues, muy especial en el mundo. Ya sabes lo que el mundo te enseña de la mujer empoderada, que es una farsa. Pero bueno, yo me sentía esa mujer independiente, empoderada. Y de repente, como en cuestión de, recuerdo tanto ese día que me senté así como, pero no era un agradecimiento humilde, ¿sabes? Era una, era esa de, soy esa mujer, no luchona. O sea, es como una mujer que logra lo que puede, que logra lo que quiere, que alcance a sus sueños. Y entonces, ese día, lo recuerdo tanto, y como al mes, pues, resulta que la persona que, según yo, era el amor de mi vida, que después te enteras que nada que ver. Bueno, se fue con otra persona. Yo entré en una depresión horrible. Me voy para España. En España me deportan porque no llevaba el, el, el seguro de viajero. Y me dijeron, no, pues, usted no puede entrar porque no trae el seguro de viajero. Y yo, pero no me lo dio la, la, la compañía donde compré el boleto. No me lo dio, no, pero no puede entrar. Y bueno, total, que a los cinco días estaba de regreso. Yo, en el mismo lugar, solo que sin trabajo, con las tarjetas, no topadas todavía, pero ahí comenzaba mi martirio. En esa época, bueno, regresé al trabajo, pero no soporté estar ahí en ese lugar. Entonces, me, me salí del trabajo. Entonces, comencé a usar las tarjetas para vivir. Entonces, no tenía para pagarlas. Y en esa época, en mi país, no había una ley donde, ahora hay ley para que la, para que los cobradores te llamen. En esa época, no. Te estoy hablando hace 14 años. No había una ley. Entonces, me esperaban afuera de la casa los cobradores. Yo llegué al, al colmo de no encender la luz de mi casa en la noche para que no se enteraran que yo estaba ahí. Era un acoso terrible. Me llamaban, me gritaban. Y no solo eso, tenía, yo había puesto los datos de mi familia. Entonces, le llamaban a mi familia. Mi hermano me tuvo que cambiar su número de teléfono. O sea, era una cosa que yo no lo podía manejar. Y fíjate, algo, algo interesante es que yo crecí con un papá que no tiene deudas. Y nunca ha tenido una tarjeta y nunca ha tenido ni una de débito. Entonces, para mí era como, era como traicionar, ¿me entiendes? A mi papi de que yo no, no pude con eso. Y mi papi es como la figura muy importante para mí, ¿verdad? Uno de los ídolos. Entonces, resulta que, pues yo me sentía devastada. Y bueno, de repente llegó un día en el que estaba, yo vivía, vivo sola. Ahora tengo un bebé, pero en esa época vivía sola. Y estaba viendo una serie. Y de repente me asusté y salí a la, así como que me diera aire afuera de la casa. O sea, en todo esto que estaba pasando. Y de repente me di cuenta que ya no podía entrar a la casa. Que sentía pánico. Entonces, pero ya sabes que en este mundo es como que vos estás como sintiendo cosas raras. Pero vos tenés que tener como la cara sonriente. Porque no podía, la súper independiente no podía dar su brazo a torcer. Entonces, era un conflicto interno y tener que sostener una apariencia externa. Entonces, yo tenía una vida de día que era la súper empoderada. Que ya estaba completamente endeudada. Y en la noche, la muerta de pánico. Y nadie sabía que yo me salía de mi apartamento. Me iba a caminar una vez. Pues me iba a la parada de buses. Ponerle una, dos de la mañana. Esperar a que pasara el primer bus. A las cuatro de la mañana. Para que me llevara a una iglesia. Que yo no creía en Jesús. Pero a saber por qué iba a esa iglesia. Porque tenía una tía que antes me llevaba a esa iglesia. Y ahí hay un Jesús maravilloso. Y entonces iba a esperar a que abrieran esa iglesia. Bueno, ¿qué te digo? Pasó así como un mes. Que yo después caminaba por las calles. Hubieron momentos en los que le llamaba a la policía. Entonces, comenzó a suceder en mí como un conflicto mental. Que yo sabía que había un problema mental. A mí siempre me encantó la psicología. Entonces, yo decía. Aquí hay un problema serio mental. Bueno, llegué al punto en el que una amiga se enteró de lo que estaba pasando. Le llamó a mi familia. Y me vinieron a traer y me llevaron al psiquiátrico. En el psiquiátrico, pues ya sabes que me medicaron un montón de pastillas. Y entonces yo era como una zombie. Ya no salía corriendo. Ya no sentía ese miedo. Pero sentía como un pesor. Y sentía que me perdía a mí misma. O sea, como que era otra personalidad muy lenta. Muy pesada que me daban esas pastillas. Y un día escuché a una prima decir. Yo tenía en esa época, tenía 28 años. Entonces, escuché a mi prima decir. Vaya, ¿cómo terminó la Pau? Yo me llamo Paola. Y eso nunca se me olvida cómo terminé. Como que ya, ahí. O sea, lo único que me faltaba era escaparme. Me vigilaban para que no saliera de la casa. Y pues dependía de ese tratamiento. Y ya me ingresaban al psiquiátrico. Entonces, te imaginas que... Y el tema es que yo de toda mi vida estudié en un colegio católico. Y me caía mal Jesús. O sea, era... Iba a la iglesia. Y ya sabes, yo era la niña rebelde del grado. Entonces, era como... Como... No me gusta esta iglesia. Porque no me gustaba ver a Jesús crucificado. Era como que yo me sentía... Yo decía, ¿yo qué tengo que ver en esto? O sea... O sea, literal te lo voy a decir como yo lo decía en mi interior. Y este... ¿Qué tengo yo que ver con este? Que está ahí así. Casi desnudo. Y me molestaba esa imagen mucho. Yo amaba muchísimo a la Virgen María. Pero con Jesús no me metía. Te digo que allí crecí. En un colegio católico en el que crecí. Y entonces, un día en la universidad, pude decir que no soportaba a Jesús. Y era una universidad católica. Y casi me sacan así. Y bueno, pero ese día sentí una liberación. Y yo dije, claro. Odio a este tipo. Así. Lo odio. Me cae mal. Siento un rencor por él. Bueno. Entonces, cuando me sucedió todo esto. Te imaginas que hubieron personas que me dijeron, Dios te está castigando. Jesús te está castigando y estás pasando por todo esto porque, por lo que no crees en él. Entonces, ese día que mi prima dijo eso, yo dije ese día, voy a dejar de tomarme estas pastillas. Prefiero morirme a seguir haciendo esto. Ahí fue donde sentí algo más dentro de mí. Como que algo decidió. Como que esa no era la débil, la que estaba decidiendo. Era algo más. Y entonces, esa parte de mí decidió no tomarse las pastillas. Y me hacía que me las tomaba porque eran bien caras. Eran carísimas. Y mi papi era como, te las tienes que tomar. Y yo me iba al baño, pero las botaba y no me las tomaba. Y así me fui recuperando. Y ahí dije yo, ah, pero esto es mental. Porque no son las pastillas las que me están recuperando. Hay algo más. Logré hablar con mi familia. Me regresé a mi casa. Pero imagínate regresar al lugar donde salía huyendo. Donde no podía estar adentro. Donde no sabía qué pasaba. Entonces puse. Y en la mente que era el castigo de Jesús. O sea, en lugar de yo. Porque la gente me decía. Para que yo fuera y me encara, ¿verdad? Pero no, yo sentía más rencor. Porque ahora resulta que me está castigando por algo que yo nada que ver. Entonces puse una imagen de Jesús en la computadora. Y le dije, o sea, le dije. Lo siento, pero no voy a decir que te amo porque no te amo. No voy a decir que creo en ti porque no creo en ti. Y prefiero morirme que decir mentiras. Y no porque estoy en esta situación. Yo voy a decir algo que no es. Y le dije, pero estoy dispuesta a conocerte. Si de verdad existís, jurame. Y justo en ese momento escuché la voz literal que me dijo, ¿qué quieres? Le dije, entender qué pasa con mi mente. Eso es todo lo que quiero. Bueno, ese día, te estoy hablando hace un montón de años. Resulta que ya me quedé aquí más tranquila. Voy a un centro comercial y iba a ver las obras de teatro que había. Ah, no, me regalaron el secreto. Y ahí decían el secreto todos los autores que yo leí el libro, vi la película. Y todos eran estudiantes de un curso de milagros, la mayoría. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y después empecé a leer a Deepak Chopra. Y entonces el Deepak Chopra menciona mucho el curso de milagros. Y yo decía, ¿pero entonces qué es esto del curso de milagros? Y entonces lo bajé. No entendía nada de lo que decía, pero era el fondo de mi vida el curso de milagros. O sea, yo ponía el audio, no sabía qué decía, pero era como la música meditativa de mi vida. Por años, te estoy hablando por seis años, porque en esa época, bueno, fui a estudiar metafísica. Cuando fui a esto de, me encanta esa historia, la voy a contar porque me encanta cómo el maestro te habla de acuerdo a cómo tú le vas a entender. Resulta que fui a la conferencia que te digo que ahí en ese libro yo veía la palabra metafísica porque te imaginás en mi país, eso es como una secta. O sea, eso es del diablo, no es un país con la mente abierta en donde tú puedes expresarte. Hasta ahora está un poquito abriéndose la mente, pero en ese momento no. Pero bueno, voy y veo que decía, segunda temporada de metafísica. Y yo dije, ajá, esto es lo que estudian los del secreto. No, pues yo voy a venir y voy a la primera conferencia y bueno, sale el ingeniero que después fue mi maestro por muchos años, hablando de una de un ángel que se llamaba el ángel Mica y hablaba y decía, este ángel es el de la unión y es un ángel. Y yo decía, pero dónde ha estado este ángel? Porque yo no lo he conocido, pero qué cosa más bella es como nadie me había hablado nunca de este ángel. Y cuando en el ángel, el ángel Mica vive en casa de Gabriel. Ah, bueno, y entonces y resulta que que al final de la conferencia dice el, dice el maestro, verdad? Bueno, ahora vamos a revelar y abre el telón y va abriendo el telón, el, el rostro del ángel Mica. Y yo decía, no, porque no es un ángel, porque yo me imaginaba unas alas y cuando abre el telón era una imagen del maestro Jesús. Que no tenía nada que ver con la imagen de la crucifixión que estaba en la iglesia del colegio. Y era una imagen completamente iluminada y te lo prometo que las piernas se me desvanecían. Yo lloraba en ese porque era diciéndome él. Tú dijiste que me querías conocer, pero de otra manera y aquí estoy. Y entonces, bueno, ahí comenzó. Pero todavía me resistí un poquito. Pasé siete años estudiando metafísica con el maestro, mi cercanía era más con el maestro San Germain. Pero después, pues, nació mi hijo y ya no pude ir a las clases. Y otra vez escuché la voz. Estaba en donde, en donde escuché como una voz que me dijo, ya terminó tu estudio conmigo. Ahora le corresponde a Jesús. Y entonces yo recuerdo que le dije, dije en mi mente, pero me gusta más tu opulencia. Le dije al maestro San Germain porque el maestro Jesús no se ve tan opulente como el maestro San Germain. Y entonces, y bueno, y ahí comencé como a tener una relación mental con estos símbolos. Que al final, pues, es un solo ser. Todos somos uno solo. Y ahí... ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene nueve años. Entonces, cuando nació, ya no podía salir porque yo soy mamá soltera y lo tenía que cuidar. Y entonces, me involucré al estudio del curso. Me regalaron el libro. Te estoy hablando siete años después de que era el fondo de mi vida. No entendía nada para decirte que ni sabía que era de Jesús el libro. O sea, ahí estaba, sonaba, pero yo ni en cuenta. Y entonces, me regalan el libro físico. Y cuando vi el libro, yo dije, Dios, ¿cuándo voy a terminar de estudiar este libro? Bueno, entro a estudiar el libro y eran ocho horas de mi vida metida en el estudio del libro. Este era el lugar donde dormía. Y todas las paredes. Comencé a comprar pliegos de papel bond grandes. Y comencé a hacer mapas conceptuales. Porque era tan apasionante para mí. Era como que yo entraba en pasadizos secretos. Era una cosa tan maravillosa. Termino de estudiar el texto. Y ahora resulta que yo soy profesora de profesión. Entonces, pero siempre la profesión, ya sabes, cuando el ego es que te da las cosas en este mundo, te hacen sufrir. Entonces, yo quería ser psicóloga. Y resulta que estudié profesorado. Porque mi papi no confiaba en que yo fuera a terminar la carrera. Y me dijo, no, estudié un profesorado. Con eso basta. Y yo decía, ¿por qué estudié esto? ¿Para qué estudié pedagogía? ¿Para qué estudié didáctica? ¿Para qué? Y cuando cerré el libro, yo dije, bueno, ya terminé. Dije, mi carrera. Claro, por eso había estudiado yo pedagogía. Por eso había estudiado didáctica. Y entonces yo dije, pero ¿y ahora cómo hago? Porque en este país nadie, o sea, nadie comprendía en ese momento. Al menos las personas aún de metafísica. Yo trataba de hablarles de un curso de milagros y nadie, nadie lo comprendía. Entonces, bueno, yo dije, bueno, voy a buscar en Facebook personas que sepan del curso. Porque yo necesitaba sentirme apoyada de alguna manera. Y comienzo a mandar la invitación a todo lo que dijera UCDM. A todo lo que dijera UCDM. Y ya, pues, me comenzaron a agregar. Y gracias a Dios que encontré un maestro en España. Que él vio, pues, mis cualidades. Y él tenía estudiantes. Y él tenía que viajar. Y un día me dijo, no, pues, te quedás a cargo del grupo. Y me quedé a cargo del grupo. Y aquí sí. Ya después de siete años, llevo seis años ya dando clases. De un curso de milagros. Y creo que lo disfruto mucho. Y en algún momento pensé que nací para esto. Pero no, yo nací para perdonar. Un día resulta que amanecí sin voz. Y yo pensaba que había nacido para dar clases. Imagínate, y amanezco sin voz. Y pasaron días y días sin voz. Y yo dije, pero, ¿ves que el ego hasta esto utiliza? ¿Sabes lo que te pasó, no? ¿Sabes lo que te pasó, no? Amaneciste sin voz. Sin mí. Sin mí, exacto. Sin mí. Porque estoy dándome cuenta que ahorita estoy... Primera vez que oigo a una argentina hablando sin acento argentino. Ah, ¿verdad? Es cierto. Nosotros hablamos de voz. De voz. Sin hacer... Voceando. Es el acento centroamericano. Sí. Hermoso el voz. Bueno, entonces, resulta que amanecí. Y yo dije, no, pues ahora, ¿qué hago con mi vida? Porque yo nací para esto. Y ahí el Espíritu Santo es como recordar que naciste para perdonar. Teniendo voz o no teniendo voz, vas a seguir haciendo tu función. Y así. Bueno, pues yo no me callo. Así es que díganme ustedes porque me encanta. El curso para mí ha sido tan liberador. No sé cómo el mundo vive sin este conocimiento. No entiendo cómo puede sobrevivir a la locura, a la locura mental que puede alcanzar uno con ese deseo de ser especial. ¿Sabes qué? Hay un detalle de lo que estás diciendo, Leslie. Y esta pregunta te la voy a hacer, pero viene de parte de Gabo. Imagínate tú esta locura. Este señor que tengo aquí al lado es un excelso maestro, un excelso pedagogo. Entonces él estaba preguntándose, ahorita hace un momento, que cómo hacía para entrarle a la cuna del catolicismo, entiéndase en Italia, y ahora tú le estás diciendo, mira, ve, Salvador, es como si tú eras en Italia, la cuna del catolicismo. Y aquí se le entró así. Entonces te estoy diciendo eso porque yo estoy diciendo, yo estoy diciendo, aquí estoy aquí, y Gabo me conoce, estoy diciendo, Espíritu Santo, te pasaste. Ahora, abrí el espacio para que tú, Gabo, sigues así, te di la punta del hilo, sigue tú para allá. Bueno, yo lo estaba pensando, porque estábamos charlando, en la previa a esta entrevista estábamos conversando, del trabajo que llevamos con Henry, yo estoy en Italia, estoy en Argentina, si bien nos conocimos en persona, bueno, yo migré, y necesitábamos charlar, obviamente, y estaba contando que estaba comenzando a armar la idea de empezar a difundir el curso acá en italiano, pero lógico que hay, incluso hay un maestro aquí, bueno, varios, dos, tres maestras que están dando el curso, pero hay como un rechazo, o una vergüenza, o llamarlo el nombre que quieran, no importa el nombre, a decir que es un curso de milagro, entonces, como que no, si voy a hablar de algo que encima tiene un formato medio Biblia, me lo disfrazo de Biblia, entonces le ponen una cubierta de Biblia al curso y la vaina, pero yo decía, mirá qué bueno lo que me está contando, Les, porque no me está contando, me lo estoy diciendo, o sea, ¿por qué? Yo siempre, hace un tiempo a esta parte, no de siempre en mi vida, pero sí, un tiempo a esta parte en el curso, recalco mucho en nuestras reuniones, cuando alguien está hablando, que te reconozcas uno con el otro, pero para reconocer uno con el otro, tenés que reconocer que todo lo que dice está en vos, y que vos estés diciendo, precisamente, el miedo que yo tengo para expresar, y por qué miedo, porque uno, vamos a, para el que está viendo esto y por ahí no tiene tanto conocimiento de qué es miedo, tenemos confundida la palabra miedo, como que estoy atemorizado, que no es lo mismo que tener miedo, un miedo tiene una forma, bueno, le mire de formas, la bolsa dice afuera miedo, y adentro tiene de todo tipo de artilugios, porque están los súper corajudos que van para adelante sin ningún problema, y están muertos de miedo, entonces, entre los cuales me identifiqué durante muchos años, entonces, ahora digo, qué interesante que yo estaba pensando, y digo, ¿cómo será esto acá en Italia? Hace dos o tres días que lo estoy pensando, no es de ahora, y hoy viene Les a decirme, vos sabés qué, yo, nadie me paraba ahora con esto, o sea, esto no, era un desahuciado total, pero ahí viene la parte importante, vos dijiste, yo para algo había estudiado pedagogía, pero la parte importante es que no era para transmitirle a otro, era para transmitirte a vos, ¿por qué? Porque yo aprendí con mi tío, un tío que tengo en Argentina, ahí cerca, vecino de Henry, que es Rubén, que es ingeniero, entre otras cosas, también es pastor evangelista, y él tiene una historia fanático del estudio, es teólogo, le encanta estudiar, y él siempre decía esto de, a estudiar se tiene que aprender, uno tiene que aprender a estudiar, y el primer rechazo que el curso ofrece es que uno no está acostumbrado, ni sabe estudiar, no sabe cómo estudiar, y si vos realmente querés aprender un curso de milagros, tenés que aprender a estudiar. Totalmente. O vas a aprender a estudiar, estudiarme un curso de milagros, porque también puedes pasar de ahí, y ahí levanto la mano yo, yo no sabía estudiar, y aprendí a estudiar en este tipo de texto con el curso. Quien viene de leer toda la vida, bueno bien, yo no era en mi caso, Henry, el campeón de lectura venezolano a los cuatro años, pero yo no era ese. Pero más allá de la forma, tuviste que aprender a leer, tuviste que aprender a estudiar. O sea, quien viene de una universidad, Henry, es científico, a ver, para recibirte de biólogo, tenés que sentarte y quemarte las pestañas unas cuantas horas, y vas a tener que encontrar un método para recibirte, para probar una materia, para probar la otra, para probar la otra. Y si imaginamos que esto tiene 30 capítulos, y una carrera universitaria tiene más o menos unas 50 materias, podríamos comparar que este libro tiene la misma cantidad de tiempo que te lleva una carrera universitaria. Literal, exacto. Entonces yo voy a decir, solo para aprender a estudiarlo. Ajá, sí, tenés razón. Y yo digo, guau, mirá lo que dice el Henry. O sea, está diciendo que lo que tuvo que hacer fue aprenderlo. Aprendérselo, enseñárselo y aprendérselo. Para después, esos miedos que vos tenías, no estuvieron en el medio como interferencia entre la gente que ahora está lista para escuchar el mensaje. Porque hoy, 2022, que estamos grabando esto, en El Salvador, casualidad que Leslie lo estudió, hay más gente preparada para escucharlo. Te voy a contar algo con respecto a lo que sucede, porque la gente piensa que yo le doy clases a la gente de mi país. Y solo tengo dos estudiantes de El Salvador. Entonces, y ahí es donde ves que cuando, porque tenemos, yo sé ese fuego interno de quiero transmitirlo. Necesito transmitir esto, pero dejé de estructurar mi mensaje y de pensar que va para El Salvador. No te imaginas cuántas veces alquilé lugares en donde, para que la gente fuera y nadie iba. Y iba a mis amigos porque me quieren, no porque les interesara el curso. Entonces, me cansé. Gracias a Dios vino la pandemia. Y entonces, resulta que ya me cansé. Ya no podía andar alquilando lugares que era todo. Nadie llegaba. Y lo que resultó es que comencé, ni sé cómo, pero comenzó a llegar personas que una me recomendaba con otra, pero todos mis estudiantes están en California, en Chile, en Perú, en Argentina, en España, en Colombia, pero de El Salvador solo son como dos o tres los que están verdaderamente comprometidos con el curso. Entonces, lo que yo necesitaba era compartirlo. Y le dije al Espíritu Santo, tú sabes quiénes son los que necesitan escucharme. No quiero pensar que es mi país, porque si no, todavía no compartiría el curso. No lo haría, porque acá, y ahora, mira qué hermoso, porque cuando decís cómo le voy a hablar a la gente, yo tengo una, o sea, al principio era una cosa de la Pau, porque aquí me dicen Pau, me llamo Paola, la Pau está loca, está en eso, que no es de Dios. Está en una secta. En una secta. Pero ¿sabes qué cambió? La Leslie cambió. Entonces, es como que ahora me vuelven a ver de qué pasó. O sea, pesaba, que te digo, como casi 300 libras. Ahora ya estoy rebajando, me siento tan tranquila. Todo en mi alrededor con respecto. Entonces, es como que ya vuelven a ver qué pasa. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa ahí? Entonces, y yo creo que nosotros somos mensajeros a través de nuestra experiencia y de nuestra vida. Hay un meme que no me gusta, que dice, cuando das clases de un curso de milagros, así, él está el perrito contento. Y cuando no das un curso de milagros, está el perrito enojado. Y me molesta, y yo decía, yo no quiero ser así. Yo quiero que tal como doy las clases, tratar a mi hijo todos los días en la casa. Tratar a la persona que me ayuda en la casa de esa manera. Y entonces, empecé a comprometerme a traer el libro a la gente con la que, no hablándoles, sino expresándolo a través de mi experiencia. Y cuando tú, es lo que justo antes de entrar, le decía al Espíritu, yo siempre te represento. Pero hay momentos en donde estar con ustedes es, nosotros los tres estamos representando al Espíritu. Entonces, se trata de convertirte tú en el curso más que en enseñarlo. Sí, por ejemplo, yo tengo mi grupito, que son mi grupito de estudio, que ya tenemos seis años estudiando. Mis estudiantes las mismas de hace seis años están y se han ido agregando más. O sea, somos quizás unas cuarenta personas. No, tampoco hago como la, no, es que el Espíritu sabe quién necesita y a quién va a traer. Entonces, tú lo, yo creo que yo siempre, como el Espíritu dices, ahora, ¿verdad? Ahora tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y si hoy lo que tengo que hacer es aprenderme un concepto, eso es lo que voy a hacer ahora. No, no me gusta pensar en los resultados, no me gusta, o sea, ya no, ¿me entendés? Porque me volví loca. Literalmente. ¿Sabes qué? Estaba ahorita pensando, oye, maestro Jesús, ¿de qué quieres que hable con Leslie, no? En estos días, llegó a mi vida, existe en español una versión del curso que se llama Un curso sobre milagros. Que en principio es la versión del curso que incorpora el Urtex. ¿No? El Urtex es el texto que no, que no, que fue el texto sin haber sido editado. Comento eso porque en verdad que yo, yo lo comparé, Gabo y yo lo hemos compartido varias veces, conversamos con respecto a esto y lo que, lo que hemos dicho que sentimos es como que, oye, no hay una diferencia sustancial entre este mensaje del Jesús y este, es el mismo. Pero, en este, lo menciono porque en el libro azul, el curso de milagros, creo que en el capítulo uno, dos, Gabo, acuérdame ahí, creo que es el uno, en la página dice, y dice algo así como que los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Mal canalizados. Pero en el Urtex dice la, el impulso sexual es la forma que utiliza el ego para canalizar el impulso milagroso de alcanzar la comunión con tu hermano. ¿En qué sentido? Yo me encuentro contigo, siento que nos gustamos, y el, ese sentir que nos gustamos es la desviación que hace el ego en el cuerpo de que, esto es la necesidad de unión espiritual. Estos se pueden unir a otro nivel, pero vamos a tergiversar la cosa por aquí. Te he hecho todo este cuento porque cuando estaba aquí pidiendo la guía al maestro Jesús, que quiere que, que le pregunte a Leslie, que verse con Leslie, me, lo que me llegaba es, pregúntale a Leslie, que, que siente ella con respecto a eso, al sexo, a la sexualidad, que, que le ha marcado su vida. Y yo sé que es algo muy íntimo, pero por eso algo le dice la introducción. No, no, dale, dale. Y, y me encanta porque, pues, el sexo definitivamente, ¿sabes qué? Que, que, uno de los trabajos que he hecho y, y, y con mental, con respecto a, a las relaciones, porque te voy a hablar de la, de las relaciones, eh, eh, mi personaje es sumamente carente. O sea, una dependencia sexual hacia los hombres, increíble. Entonces, eh, el sexo siempre ha sido, ya sabes, como el talón de Aquiles, mío, ¿verdad? Es como, como la parte que me hace caer en el sueño, fácilmente. Entonces, eh, he tenido que mirarlo, he tenido que, que mirar los deseos, he tenido que mirar la necesidad, he tenido que mirar al ídolo, y, eh, justo lo que vos decís y que estás hablando, me he dado cuenta de que la, la mente separada en su naturaleza, eh, porque te imaginas que, eh, es como querer tapar esa parte carente de que necesito sexo, de que necesito una pareja, de que, de que hago lo que sea por tener una pareja con la cual tener una relación sexual, ¿qué es lo que busco ahí? Entonces, todo esto lo, lo he entrado y, y lo, lo he mirado y me doy cuenta de que nosotros no importa si lo que buscas es sexo, si lo que buscas es comida, si lo que buscas es a tus hijos, eh, siempre el ego te lleva hacia afuera a que busques algo. El sexo al final termina siendo lo mismo que, que mi mamá enferma, en la que no dejo de pensar todo el día. Entonces, dejé de, de, le quité ese valor sexual, eh, del mundo para poderlo mirar, porque no lo podía mirar por la culpa que me generaba y me di cuenta de que es algo completamente normal, esa necesidad, es como la necesidad, cualquier otra necesidad y que forma parte de una, de un vacío. la mente al separarse, entre comillas, entra en el miedo y la culpa, pero la, ese vacío existencial lo llevamos todos los que creemos ser humanos, el cuerpo es humano, nosotros no somos humanos, entonces, todo aquel que cree ser humano tiene un vacío, un vacío existencial en su mente, pero no le encuentra lógica. entonces, tiene que creer que es el, que está afuera, que yo tengo que buscarlo afuera. Entonces, en el, el, ahora el sexo me sigue encantando, me sigue encantando, pero ya no lo veo diferente, como lo dije en el, en el, en el encuentro de un desayuno con alguien. Es, es un encuentro santo, igual que desayunar, igual que, igual que esto, que cualquier, cualquier encuentro que tú tengas con, con las personas, pero yo creo que el maestro te, te trajo esa idea porque es lo que me, lo que, digamos que la parte en donde yo entraba, ahora ya, gracias a Dios, estoy más tranquila, porque ya no me parece tan especial el sexo. Entonces, eh, pero era como la parte donde el ego me daba mi caramelito, ¿verdad? Aquí, aquí hay algo rico, aquí venite, pero, pero llega un punto en el que ya por más que el ego te tire caramelos, ya la voz es tan fuerte que, que sabes que ahí es donde está tu paz, que ahí es donde, donde está, pero, pero pues, mira, a través del sexo es una maravilla porque puedes ver nosotras como mujeres todos los estigmas con respecto al sexo, con respecto a la autoestima, con respecto, y es hermoso poderte dar cuenta de que eres sumamente carente, miserable, yo, eh, mi personaje, Leslie, ella es sumamente carente, y ella emana esa carencia y yo se lo permito que lo haga, ella tiene permiso para, para que sea, porque cada vez que ella emana esa parte de, en donde se ve deseando una mirada, es tan miserable Leslie que, que daba sexo, ¿me entiendes? Porque la miraran, porque le hablaran, por un buenos días, entonces, el, el, el mirar eso es como, ya no la juzgo por eso, hay un nivel de ella que ella es así y la, y no, no es que abrace al ego, pero abrazo al, a lo que el ego quiere engañar y le digo, no hay manera de engañarlo, o sea, no hay manera de que, de que la, de que, de que esa parte, esa parte borre lo que Dios creó. ¿Sabes qué? Esa culpa con respecto a eso borre lo que Dios creó. Nada que... ¿Sabes qué? Que yo ahorita estaba reflexionando con eso que estás diciendo y tratamos allí por lo siguiente y esto me está cayendo la picha aquí. Esto yo, voy a decir algo en público que es muy fuerte, que es muy, muy personal. Digo que cuando yo era niño yo descubrí, yo jugaba con un primo, está, teníamos una, vivía en una casa alquilada que tenía como una, una planta y arriba había como lo que llamábamos merecer una plata abandu. Entonces, estaba un poste al lado y como era de Batman tenía el batitubo y nosotros saltábamos para el batitubo y bajábamos hasta, hasta abajo. Entonces yo tenía que volver a subir para hacerlo de nuevo, en cambio un primo mío que era muy fuerte, es un año mayor que yo, pero él siempre fue, entonces él subía de nuevo el tubo, el tubo, el tubo por aquí cuando yo llegué allá arriba y yo, entonces yo quería ir a subir así. Cuando intenté subir allí por la primera vez por ese tubo así, de repente sentí una sensación así como que en la parte baja del viento como algo que era muy rico. Placentero. Placentero, pero me desinflaba la energía y no podía llegar a subir más. Eso lo agarré yo, esa sensación la seguí buscando y explorando. ¿Hasta cuándo? Cuando ya un día tenía como 12 años, estoy hablando que yo tenía en ese momento, estamos hablando de que podía tener siete años, seis años, siete años cuando lo descubrí, siete, ocho años cuando lo descubrí la primera vez. A los doce años, cuatro años después y después de yo hacer eso mismo porque me gustaba, descubro que un día que trató de hacer el mismo acto de estar como abrazado a algo y hacer el movimiento de las piernas, se me moja el pantalón. Pecado total. Sí, te imagino. Pero ahorita estoy diciendo, ahorita lo que estoy aquí es en vivo y en directo aquí, digo, ¿qué es lo que estaba buscando yo allí? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos cuando buscamos ese placer? Porque era, y estoy abriendo la reflexión aquí para todos, para Gabo, para ti, para mí, es cuando busco ese placer estoy buscando encontrarme a mí mismo, encontrarme, encontrarme con Dios. Me estoy explicando porque además de eso, después uno se da cuenta, ah, esto es rico y es más rico con una chica o con quién, o quién, o quién, con quién estuve, escojan. No estoy hablando de aquí de género y nada de eso. Entonces fue, ah, ahora quiero buscarlo con una chica, pero era tan tímido que pasaron muchos años antes de que pudiera encontrarlo con una chica. Mira, mira donde me llevó toda esa reflexión de lo que estuvimos aquí hablando. Claro, pero es que mira, la mente en su naturaleza es íntegra, entonces, acuérdate que al identificarse con el cuerpo, toma las características del cuerpo y entonces ahora resulta que la mente que es íntegra y que es una, se experimenta limitada, porque toma todas las características del cuerpo, entonces es limitada, es débil, es pequeña, pero su naturaleza no es esa, no es la separación, entonces constantemente la mente busca encontrar esa integridad. El tema es que el ego es terrible porque te dice que lo vas a encontrar con un solo, con un solo personaje, te encontras a otro y decís aquí está y no, no lo vas a encontrar, o sea, eres la totalidad, ¿cómo lo vas a encontrar en otro pedacito? Son solo dos puntitos de una constelación enorme, entonces, ahí es donde dejo de juzgar a Leslie y la entiendo, debo ser completamente compasiva con ella y es que ella está buscando amor, ella está buscando, no está clara de dónde, de cómo es la cuestión y es hermoso porque entonces puedo entender al otro que violó, ¿me entiendes? Al otro que abusó, al otro, poder comprender, poder entrar ahí y en el momento en el que, yo a mis estudiantes les digo que entrar al curso, para los nuevos es, para entrar al curso lo que te voy a enseñar es a ser miserable, o sea, fundamental, tener, eso que tú crees ser, que te resistís a que sea miserable y que bajas por la vida para alcanzar y luchar, no, es fundamental y les digo, si no quieren, no entren, pero yo voy a hacer que experimentes la miserabilidad. Las relaciones especiales, ¿por qué? Dice el maestro que le tenemos miedo a nuestros hermanos, la relación especial es que yo tengo, le tengo miedo a mi hermano y cuando dejo de querer, de estarlo culpando y señalando, puedo ver que le tengo miedo, ¿por qué le tengo miedo? Porque me muestra lo miserable que soy. El otro, si tienes una relación con él y por qué te molesta, por qué te querés separar, es porque te muestra lo miserable y entrar en el curso es entrar en esa miserabilidad, en esa miserabilidad del personaje mirarlo y desarmarlo y solo así lo puedes abandonar. Y abandonarlo no significa que ya vas a, la Leslie ahora es una exitosa, no, no, es que ella tiene permiso porque ya no tiene valor lo que hace, ya no tiene, el personaje ya no tiene tanto valor o ya no quiere, ya no me interesa defenderlo, ya no me interesa proteger a ese personaje. si alguien viene que me sucede, pues siempre en las relaciones siempre hay rechazo, pero siempre está la voz del Espíritu Santo diciéndome, por ejemplo, ayer la persona que quiero no me dijo algo que yo quería que me dijera, que se lo dije para, ya sabes, tener su mirada y cuando sos honesto te entras ahí y decís, no, pues lo dije desde la miseria, esto no lo dije desde la, era desde la miseria y entonces, y no me, no me dio lo que yo quería. Entonces es, el Espíritu siempre está ahí y dice, el problema no es el rechazo, el problema es la búsqueda, que buscabas ahí, no busques ahí porque ahí no estás, si tú no quieres que te rechacen nunca, nunca vayas y busques nada, nadie te va a rechazar si tú no vas y buscas algo, si te rechazan es porque tú fuiste a buscar. Entonces, siempre está la voz del Espíritu detrás, sobre todo protegiendo a mi hermano, sobre, porque el Espíritu al final lo que hace es proteger al Hijo de Dios y al final nuestro trabajo es proteger la inocencia de ese hijo, no de, ya, llega un punto en el que nos cansamos de estar culpando y es ahí donde entramos en esa parte secreta nuestra que, ay, pobrecita yo, pero dentro está el ego haciendo de las suyas, pues, con pensamientos macabros y todo eso. Entonces, si nos dejamos llevar por el Espíritu, podemos permitirle al personaje que, 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 que sea carente, yo te hablo de la carencia porque Lesslie es muy carente, yo ya la conozco, ya sé cómo es. Lo que me está dando vuelta aquí es algo que, que mi hermano Gabo muchas veces dice, ajá, él dice, es muy fácil alcanzar la espiritualidad escondido allá arriba en una montaña meditando, no, venite para acá. Exacto. Y en lo que tocaba decir, no busques la, si no, si no quieres vivir la carencia, no vayas a buscar. Ah, entonces, Gabo, ya sabes, para que no busques la carencia y no te vayas a buscar, quédate solo, oíste. Y es que, le hago así, no, le hago así porque miras la cara, Gabo, Gabo te va a dar con todo. Ah, andan, Sí, definitivamente, pues, el curso no, no es para, para alejarnos del mundo, sino para ser completamente compasivo, pero no voy a poder ser compasiva con el mundo hasta que no sea compasiva con mi propio personaje, hasta que no me detenga a observar a mi propio personaje y ya no estarle diciendo, no te comportes así, a mí me da risa porque yo me divierto mucho con el personaje porque es que es la más tonta, ella quiere, quiere aparentar, ella quiere, y yo la veo y la observo y le, y no tiene sentido, no tiene sentido, ya cuando, cuando caigo en ese no tiene sentido, ya ella se comporta un poquito, pero la tengo ahí y, y ella tiene permiso de, de hacer todo y, y de cometer errores y, y al final, pues, la uso mucho, ¿sabes? Porque a través de Leslie siento el miedo y es donde se lo puedo entregar al espíritu, ella es en donde, donde vamos a ese lugar donde ella tiembla, ella es la que puede temblar, el hijo de Dios no puede temblar de miedo, pero ella sí puede temblar de miedo, ella puede sentir ese vacío y ahí es donde, donde llega la expiación. Yo les explico a mis estudiantes que el curso de milagros se trata de sentir, de sentir, y, y, y cuando a mí ya no me interesa culpar al otro, voy a poder entrar en ese vacío que es lo que el espíritu corrige en ti. Es el lugar que tiene que quedar vacante dentro de ti. Entonces, él es, es hermoso, después vemos a los demás y decimos, no, pues ya sabes de dónde está actuando, no tengo por qué reaccionar o por qué juzgarlo, ¿verdad? O pues a veces sí se juzga, pero también ya sé yo de dónde, o sea, son como dos niveles en los que tu mente se experimenta, estamos dentro del sueño y dentro del sueño van a haber momentos en los que voy a vivir a la ley intensamente, pero lo que hace un curso de milagros es que, es que puedes entrar y salir conscientemente, te da las herramientas, por ejemplo, en mi, en mi caso, yo sé los niveles de miedo y cuando ya llego a unos niveles de miedo o de, de furia, de enojo, de ira, de lo que sea, pues tengo las lecciones exactas que sé que es la que me saca de ahí. Entonces, siempre hay palabras, hay, siempre habrá algo que te, es como que allana el camino para que tú puedas salir de la locura cada vez que sea necesario. Tengo una pregunta, tengo una pregunta, Iles, y me encanta el ritmo que tiene esto. En ese practicar, tuviste que haber aprendido a ver esas reacciones, a decir, hey, mira, ves cada vez que pasó esto, pasó esto, y cada vez que ocurrió esto, se repitió y volvió a ocurrir. Y en realidad, esta reacción la tuve acá también y ya la vengo repitiéndole por acá, bien, para que esa es un poco a la miserable que vos vas buscando, en definitiva, cuando vos te referís a la miserable, es inevitable que la loca que tengo adentro deje de hablar y tomar decisiones erradas. La diferencia está en que una vez que esta tomó la decisión, no hay un culpable en esta situación, no hay un pecado en esta situación. Pero esto es un curso de milagros. Ahora, yo quisiera que vos le des a esta chica que nos están mirando ahora, cinco tips para poder cacharte, para poder agarrarte, para poder atraparte en ese juego. ¿Por qué? Digo, porque hasta que no existe, vos dijiste, yo lo siento a mis alumnos y le digo, mirá un cachito, vos viniste acá, yo te voy a mostrar que tenés el culo sucio, pero si vos no querés volver a mierda, va bien. este no es truco. Ahora bien, ¿cómo hago, cómo hago, si estoy viendo esto, una, perfecto, mucha gente que está viendo esto podría contactarte, vamos a estar con tu contacto para que la gente te contacte y si quieren tomar clases contigo, por supuesto que lo pueden hacer, pero más allá de eso, digo, en el tiempo, ¿cómo, cómo, lo lograste? ¿Qué herramientas te funcionaron a vos para decir, ¿sabés qué? Mirá, yo cuando con mi hijo tenía este problema, yo dije, ah, mirá, cuando con mi pareja, Pablito, me pasaba esto, me di cuenta que era con Pablito, con Martín, con Gonzalo, con el de la panadería, con el almacén, con todo, dije, ay, la gran siete, ya el sexo me tiene agarrada por acá. Pero después me di cuenta que no era el sexo, que tenía, era tan rico eso como gastar dinero. Otra vez, no jodá, gastar dinero, sexo, y comer. Hubo una observación ahí. ¿Cómo lo hiciste? Cinco tips para anotar, así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bien de profesora. Ok, bueno, mira, primero, cuando sucede todo esto, primer punto es como para empezar, reconocer que te sentí víctima del mundo, para empezar. O sea, es como, como si yo veo un culpable afuera y, y veo un opuesto afuera. Siento que esto que me está sucediendo no es justo. Entonces, cuando tú, que hay algo, pero hay algo fundamental. Estamos hablando de estudiantes de un curso de milagros, ¿verdad? Porque hay gente que es estudiante del curso de milagros, pero no hace las lecciones. Entonces, eso, ahí no vamos a llegar a ninguna parte. Pueden ver mil videos, pero no vamos a llegar a ninguna parte. Les estoy hablando de algo que sucede cuando tú te has comprometido con tus lecciones, en donde yo, si hubo un compromiso con mis lecciones, totalmente, lo terminé y las hice lo mejor posible. Entonces, cuando, te voy a decir algo, cuando llegan estas situaciones, una cosa es con los estudiantes que hemos estado completamente comprometidos y es, yo hice todo lo que pude, sé que el espíritu me va a ayudar y otra vez a los que, a los que el ego agarra y les dice, ah, cuando tenías que hacer la lección, no la hiciste. ¿Qué estabas haciendo cuando tenías que hacer la lección? ¿No la hiciste bien? Mira ahora, entonces, permiten la locura. Porque el ego utilizó eso para acabar con ellos. Entonces, yo les digo a mis estudiantes, no importa que se tarden un mes en una lección. Porque yo me tardé un año, nueve meses en terminar mi libro, pero lo hice todo. Nunca hice menos de 24 horas. Unas las hice así, así, como escalando, pero las terminé. Entonces, recordemos que cuando tú terminas el curso es donde comienza verdaderamente la práctica del curso, o sea, es donde está todo revuelto. Entonces, para empezar es darme cuenta de que me estoy sintiendo víctima del mundo, ser consciente que me estoy sintiendo víctima del mundo. Después de eso, es ¿de quién me siento víctima? ¿De quién me estoy sintiendo víctima? Entonces, pensar honestamente qué pienso de esa persona. Cuando yo me doy cuenta de lo que pienso de esa persona, me doy cuenta que no soy tan víctima. Porque lo que honestamente pienso de mi hermano no es nada a lo que mi hermano me ha hecho. Voy a entrar en un punto en el que voy a decir, claro, ¿qué es lo que yo verdaderamente pienso de mi hermano? Tengo dudas sobre... Dudas es poco. O sea, ¿qué te digo? Es un haragán, es hipócrita, es desgraciado. Si vos estás teniendo un conflicto con alguien, es porque hay pensamientos de ataque en ti para esa persona. Si no, no hubiera un conflicto. Entonces, primero es reconocer que me siento víctima de quién me estoy sintiendo víctima. Soy honesta conmigo misma y entonces ahí digo, ah, claro, con razón. Si es que yo lo que verdaderamente pienso de esto y te estoy hablando que soy a un nivel muy avanzado con respecto al curso porque hay gente que no pasa del nivel de víctima. Entonces, después de eso es, te voy a decir como yo lo he hecho, ok, yo lo que hago es agarro un papel literal y comienzo a escribir completamente y honestamente lo que pienso de esa persona y ahí es, o sea, es un hijo de tal por cual, maldito, desgraciado, es un vividor, bueno, lo que hay ahí, pero le estoy hablando de que aquí se acabó la espiritualidad y de mi santo hermanito. O sea, aquí tengo que ver verdaderamente lo que hay y entonces después me voy a dar cuenta, lo leo y voy a darme cuenta de que seguramente si tengo problema con una persona tengo problema con otras tres y me voy a dar cuenta que esto mismo pienso de mi marido, de mi mamá y de mi papá. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el ego? Que el ego te enfoca en una persona, pero cuando tú alejas el son, te das cuenta de que si yo siento que este vividor, que este, yo me siento víctima no solo de esa persona, me siento víctima del trabajo, me siento víctima del banco. En ese momento de lo que te estoy hablando es, yo estaba pensando en la persona que era mi pareja en ese momento lo que pensaba de él, pero cuando veo era lo mismo que pensaba del banco, que era un abusador, que era abusivo, exactamente lo mismo pensaba de esa institución. Y claro, yo me sentía víctima de los dos y después, no, pues también de mi papi, ¿verdad? Tenía que, claro, aquí todo. Entonces, cuando te das cuenta y después, cuando tenés todo eso, hay un punto maravilloso que me encanta y es que eso pensás de Dios y te sentís víctima de Dios y sentís que que Dios es todo eso también y es donde le pedís al Espíritu Santo y pues, yo les digo a mis estudiantes que lo que se tiene que entregar es el miedo, yo no voy a entregar mi situación de dinero, mi situación, tengo, para que haya una entrega verdadera, para empezar, mira, les voy a decir cómo yo trabajo con mis estudiantes, mis estudiantes que van de la lección uno a la 365 no tienen que entregar nada, ellos cuando tengan un problema lo que tienen que hacer es hacer su lección, pero porque este tema de las entregas es un lío, entonces, para los estudiantes los que están en las lecciones no saben entregar, ellos creen que tienen que entregar un problema y no se entrega un problema, entonces, mejor que haga su lección, esa es su entrega, haga su lección, usted eso tiene que hacer, no tiene que estar entregando nada, entonces, ya cuando has terminado tus lecciones, ya hay un discernimiento en el que tú puedes lograr ver de que a esa persona de la que tú hablas que es un desgraciado, un vividor, un inepto, tú le tienes miedo y lo quiero lejos de mí, pero ¿por qué lo quiero lejos de mí? ¿sabes por qué? porque me amenaza su presencia, pero ¿qué amenaza la presencia de esa persona a ese deseo de ser especial mío? amenaza al personaje que me cree exacto, al personaje, a ese falso yo, es a lo que amenaza eso, pero todo esto te digo que es cuando parece difícil, pero esto lo hace en un segundo el espíritu, cuando tú verdaderamente estás comprometido a experimentar la paz y a dejar de culpar a los demás, el espíritu estoy desglosando, pero esto sucede en un instante en tu mente, entonces te vas a dar cuenta de que aparte de que pues para empezar la primera clase, de las primeras clases, que o lo que tienen que tener fundamentado mis estudiantes es que los cuerpos en su naturaleza no pueden pensar, desear, decidir, sentir, me falta una, bueno, son cinco, pero los personajes no pueden hacer eso, esos son atributos específicos de la mente, entonces, si no fue Pedro el que hizo eso, entonces, ¿quién fue? es obviamente el ego, el ego llamándome a pelear con él, ¿me voy a poner a pelear yo con un sistema de pensamiento? No, es demasiado grande, yo no puedo, no me voy a meter ahí, voy a llamar a quien lo hace, que es el espíritu santo, yo ya me di cuenta que no es Pedrito, sino que es el ego el problema que hay un sistema que me siento atacada y el espíritu lo corrige, entonces, acuérdate que el milagro es una, ya me perdí, pero bueno, esos son los pasos en los que yo te digo en el que debo darme cuenta de que lo que siento es miedo, cuando yo tengo un problema con alguien lo que estoy sintiendo es miedo, su presencia me hace que la miserabilidad mía emane y no la soporto, entonces, de lo que se trata es de que el tesoro está en mirar esa miserabilidad y por qué, porque ahí llega la redención, te rendís y decís yo no puedo y le permitís al espíritu que corrija la situación, pero si tú no te has sentido miserable, el espíritu no puede hacer nada, tienes que llegar a esa rendición de no hay manera, no puedo, dale vos, ¿verdad? Pero es hermoso un curso de milagros porque con un curso de milagros tú te das cuenta de que tú no puedes pensar, que tú no puedes perdonar, todo lo hace el espíritu, en realidad es muy sencillo el curso, esas son las tareas del espíritu, traerte los pensamientos, traerte los sentimientos, traerte las decisiones, traerte el perdón, traerte la confianza, yo les digo a mis estudiantes tú no te tienes que preocupar por confiar en nadie ni por perdonar a nadie, ese es el trabajo del espíritu, tu trabajo es ver la devastación y qué es ver la devastación, mirar que no quieres perdonar, no estarte haciendo lo espiritual de ay Dios te perdono, no, no, cuando entras en esa honestidad interna te vas a dar cuenta de que no quieres perdonar, te voy a contar una situación con una pareja que yo tuve, que tuvimos problemas y estaba yo tan furiosa, tan furiosa y entonces y yo decía uy, porque se fue con otra, se fue con otra, te imaginas, era como no me importaba él, era como yo soy la tonta, era como a esa superwoman la están destrozando, no está haciendo lo que ella quiere ser, entonces yo estaba furiosa y entonces estaba en la cama y me dio de todo, me dio, o sea, me desvanecía, ya ves el ego, me desvanecía, me dio vómito del enojo, de la ira, obviamente yo sabía, ya estaba yo muy adelantada en las lecciones y entonces y escuché la voz del espíritu y me dijo si me permites perdonar, pero acuérdate que el espíritu era, perdonar significa que le va a ir bien a la que me lo quitó, al que se fue y a mí y yo quería que alguien sufriera en la situación, yo quería que ellos a los dos les fuera mal, o sea, ni creas que yo salvaba a uno, no, yo quería que a los dos les fuera mal y entonces el espíritu me dijo en este instante puedo entrar y arreglarte la vida ya, pero acuérdate que los tres van a estar bien y le dije prefiero morirme, prefiero morirme a que a estos les vaya bien. Hola Leslie, sabes que me sabes que me encontré al que era tu novio y lo y lo vi y estaba horrible y tú eso era lo que yo quería ah pues que se joda exacto eso es lo que ves lo que tenemos que ver esa parte esa resistencia esa es la devastación que no quiero no quiero o que encuentro una justificación muy clara de que está justificado que alguno de mis hermanos por ejemplo esté en una cama o no esté sano entonces le decía y le dije al espíritu yo no prefiero morirme y qué pasó ahí que dije esto no tiene sentido y ahí fue donde el espíritu me enseñó y entonces yo le dije sabes que yo siempre me voy a resistir este personaje siempre se va a resistir pero hay algo más que te da permiso que entres y que resuelvas esto en una hora yo ya no tenía nada no sé qué pasó porque ya no volví a saber de esa persona pero pues yo creo que está bien porque el perdón se llevó a cabo deben estar felices entonces lo que te quiero decir es que tenemos que ver esa resistencia accederle al espíritu santo el permiso de perdonar debo ver esa resistencia nosotros no podemos hacer eso esas son las capacidades del espíritu de nuestro ser real nosotros como personajes entonces qué pasa cuando la Lesslie no quiere perdonarla entiendo es que ella no puede no le voy a exigir ella no puede hacerlo ese es el trabajo del espíritu eso sí que le digo al espíritu aquí está la tonta no quiere está encaprichada y no quiere pero tú sí puedes dale te doy permiso dale hermano hoy aprendí que el ojete está en Dinamarca porque tú dijiste algo huele mal en Dinamarca viste aprendí algo la verdad que este estoy encantado gracias Lesslie porque hace más de una hora que estamos hablando para mí ay Dios me va me va a encantar hablo por los dos tenemos que juntarnos tenemos que juntarnos otra vez a platicar sí claramente claramente y nada tenés abierta la puerta del canal para lo que quieras publicar y o si está el caso nos quieres invitar o te vamos a invitar de vuelta seguramente me encantó me encantó tu tu claridad de practicante para mí lo más importante en el curso de mirar la claridad del practicante saber quién es el maestro quién es el terapeuta y quién es el personaje exacto si vamos por esas partes claro los tantos podemos empezar el partido si no es posible totalmente este te quiero súper agradecer eso pido un instante para para ti que camines en la luz y y gracias por estar acá Henry gracias Leslie gracias por compartir gracias por tu honestidad por tu claridad sé que como yo decía yo decía cuando estaba haciéndote la pregunta decía bueno maestro de sur yo no puedo preguntarle así sí no pero el maestro no sabe sabe lo que sé se dio de la manera que es adecuada así que te quiero dar gracias por la apertura de tu corazón gracias a los dos de verdad estoy emocionada agradecida he disfrutado mucho ni sentí la hora pero pues el espíritu tiene un plan para cada uno de nosotros y ese plan se va a llevar a cabo independientemente de todo lo que nuestros cinco sentidos tenemos tanto de qué hablar tenemos que coger temas y hablarlos y maravillosamente explicarlo explicar la mente cómo funcionan los niveles del ego todo hay tanta tanto que explicar tanto que compartir tanto que aprender así que yo les agradezco y les agradezco también como el santo hijo de Dios que somos el es hermoso es algo que a mí me encanta ver a hombres una cosa nosotras somos como muy se nos da la ternura pero ustedes es abandonar ese macho verdad para poder rendirse a los pies de Cristo eso no no es de cualquiera digamos así es que en el nombre de este santo ser que compartimos les agradezco que puedan mostrar esa inocencia y esa ternura que es tan bello y que es lo que lo que verdaderamente capta el mundo en nosotros verdad la luz así es que nada ya me callo porque si no sigo tres horas más hablando gracias te mando un beso a los dos que tengas un hermoso día por allá ok gracias bye bye